Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente querida? Estamos aquí en este nuevo trimestre, nuevos episodios de temas que están realmente fuertes. Así que, para esta ocasión tenemos un equipo aquí muy especial. Samuelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Samuel, para los que no me conocen, y curso la carrera de Ingeniería Civil, y con la ayuda de Dios ya voy a graduarme este año. ¡Qué bueno, qué bueno, Samuelito! Lindo. Tenemos aquí a una dama que embellece aquí este grupo especial de caballeros. Samantha, cuéntanos un poquito de ti. Un gusto, pastor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues mi nombre es Samantha, Samantha Soto. Estoy cursando la carrera de Psicología, y espero que Dios nos use esta noche. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Pastor Rolando, líder de jóvenes aquí, de nuestra asociación aquí en Lima. El pastoral, una alegría estar junto aquí con los chicos, listos para estudiar la palabra de Dios, para animar también a los grupos, al estudio de la Biblia. Así que, feliz de compartir con los jóvenes esta linda ocasión. Así es, es que este espacio que nosotros vamos a tener es un espacio de introducción. Vamos a tomar este tiempo para explicar un poquito cuál es el motivo de esta reunión, ¿no? Para los grupos pequeños, para las bases G148, para Conexión GP, para Conexión Joven, para todos los nombres que tienen los grupos pequeños en todo el territorio hispano de Sudamérica. Así que, gente querida que nos están mirando allí, vamos a dar esta introducción a lo que usted va a ver en su grupo pequeño hoy viernes. Porque el día viernes es día de Grupo Pequeño. Para nosotros, base G148, para ustedes, el nombre que tenga ahí su grupo. Bueno, así que vamos a empezar. Hoy tenemos un tema súper especial. ¿Genialidad es sabiduría? ¿Será? ¿Cómo va la cosa por ahí, no? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes, chicos, cuando hablamos de genialidad? ¿Y cómo podemos diferenciarla de sabiduría es lo mismo, no? ¿Por qué empezamos, Samuelito? ¿Genialidad? ¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en genialidad? Sinceramente, lo primero que se me viene a la mente es la genialidad de algunos jugadores de fútbol. Ah, está. Algunas habilidades especiales que tienen unas personas, que la mayoría no. Por eso es algo extraordinario, como se dice. Está buenísimo. Aquí está nuestra señorita aplicada, que ha investigado ahí. Descríbanos un poquito ahí qué es genialidad, qué es sabiduría, también un poquito ahí conceptualizando un poquito el contenido. Bueno, la palabra genialidad para mí sí es como muy de algo, como dirían los colombianos, algo chimba, algo súper genial, algo así que es como chévere, como diríamos nosotros los peruanos. Pero vamos ahora sí con la pregunta como tal, genialidad y sabiduría. Que si lo cambiamos la palabra genialidad por inteligencia y sabiduría como tal, tendríamos que definir ambos términos primero para saber qué es cada uno. Entonces, ¿qué es inteligencia? Pastor, ¿usted sabe qué es inteligencia? Yo entiendo que la inteligencia le permite a una persona solucionar problemas, desarrollar habilidades de forma especial, ¿no? Hay gente que tiene inteligencia musical, inteligencia kinestésica, artística, ¿no? Es una habilidad propia de una persona, pero que las hace de una forma excelente, diferente, especial, ¿no? Y a la sabiduría viene, creo yo, con cómo hace eso, ¿no? El fin que le da o el uso que le puede dar a esa habilidad. Perfecto. Pero, Pastor, ¿qué les parece si vamos a la palabra? Vamos a la palabra, Pastor, a ver qué dice la Biblia aquí en el texto que está separado para el día de hoy. Bien, Romanos 5, 3 al 5, dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Perfecto. Miren, que hay una escala, ¿no? Hay una escala aquí, Samuel, comentábamos un poquito antes de grabar aquí este episodio, que hay una escala que se resalta en este pasaje bíblico, ¿no? Que nos lleva a un fin, ¿no? ¿Puedes comentar un poquito de eso, Samuel? Sí. Aquí la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos obtener esta sabiduría, no? Y yo creo que la sabiduría es diferente a la inteligencia, y la obtenemos cuando estamos en comunión con Dios. Porque no podemos tener sabiduría cuando estamos apartados de Él. Y aquí, en el texto que ha leído el pastor, relata algo muy interesante. Primero, señala una tribulación, ¿no? Un problema, X, que cada uno de nosotros podemos tener. Después de esta tribulación, viene un resultado, ¿no? Que genera en nosotros. ¿Qué cosa es? La paciencia, ¿no? Entonces, esta paciencia, con la ayuda de Dios, nos da una esperanza. Entonces, a través de estos procesos en la vida que cada uno podemos tener, nosotros construimos esa sabiduría que viene como resultado de caminar con Dios. Claro. Que es la esperanza en Él. Buena. Resalto algo, caminar con Dios, ¿no? Caminar con Dios. Se me viene a la cabeza en este momento a la mente, se me viene el caso de Noc, ¿no? Cuando caminó con Dios, fue pleno en el Señor. Se me viene el caso cuando Salomón, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, quiero sabiduría, ¿no? Pudiendo pedir riqueza, pero pidió sabiduría, ¿no? Se me viene aquí a la mente cómo el Señor, a lo largo de la historia bíblica, puso personas para que guiaran al pueblo, ¿no? Personas que, más allá de sus capacidades, tenían sabiduría, ¿no? Vamos un poquito, ¿quieres comentar algo? Sí. Hace tiempo, con esa base de que Dios nos da sabiduría, Dios es amor, la sabiduría parte en base de eso. Entonces, más o menos obteniendo un significado psicológico, la sabiduría podría decirse que no solamente es el conjunto de conocimientos cognitivos, sino también es el desarrollo emocional de una persona. Y para tener un desarrollo emocional, también tenemos a varias personas que postulan esto del desarrollo psicosocial de una persona, como Erickson y Freud, y así, pues hay que tener experiencia para poder desarrollarte de esta manera. Y también algo que me gusta mucho, que lo podemos relacionar mucho con la Biblia, es la experiencia espiritual, que nosotros también tenemos que desarrollarlo. Entonces, para tener sabiduría necesitamos tener conocimiento cognitivo, tener desarrollo emocional y tener una experiencia espiritual cercana a Dios. ¡Opa! Buena, buena definición, ¿no? Ahí está, me gustó. Vamos ahí a plasmar para que haya algo de qué conversar en el grupo ahí la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la primera? ¿Experiencia? Conocimiento cognitivo. Conocimiento cognitivo. Conocimiento cognitivo. Está el desarrollo emocional. Desarrollo emocional y... La espiritualidad. La experiencia espiritual. Buenísimo, buenísimo, gente. Bueno, bueno. Entonces, mírenme, aquí nosotros podemos notar que se cumple lo que Salomón escribió, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Principios como estos vamos a seguir descubriendo en el diálogo que ahí tienen nuestros amigos con el grupo pequeño. Aquí nosotros vamos a seguir discutiendo, debatiendo un poquito más. Pero este espacio es para ustedes, chicos. Ahí vamos a seguir hablando, tomando estas lecciones, tomando estos principios. Genialidad no es lo mismo que sabiduría. Entonces, vamos a seguir descubriendo allí en el grupo pequeño. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!